En un país bastante exitoso, nosotros que seguimos bastante el éxito de todos los deportes que se van dando aquí, hemos tenido una camada muy importante, tenemos una camada muy importante de jugadores que sobresalen en el mundo, y eso hace que los chicos a través de los medios puedan observar, puedan mirar y se puedan acercar mucho más al jambo. Este programa, que ya hace un tiempo que está, ya tiene un nombre, está impuesto en todos los niños, en todos los adolescentes, y cuando uno va a un torneo, ellos ya saben y tienen bien en claro para qué estamos. Estoy a cargo de la región centro, estoy en el cuerpo técnico de los varones, y trabajamos en esas regiones durante toda la semana y todos los meses, para luego juntarnos aquí en las concentraciones, y poder seguir viendo y hacer un seguimiento y evaluando a los jugadores que han sido citados. El trabajo nuestro justamente es trabajar y desarrollar en nuestra región, luego los observamos en los torneos nacionales y en los torneos argentinos de selecciones, ahí son preseleccionados los jugadores, en este caso San Rafael o la zona de San Rafael tiene tres jugadores, Matías Bandiera, Junies y Fabricio Cid, bueno, los tres que reúnen características que el Projan que busca, que sobre todo la altura, y bueno, estamos aquí para trabajar, para verlos, para hacerles entender que el Projan es un programa que no busca el resultado hoy, sino que es el comienzo en un trabajo para una futura selección mayor. El hecho también de tener una jugadora referente a nivel local, creo que ha estimulado y motivado a los chicos también a entrenar y practicar, es uno de los deportes más populares que tenemos en nuestro departamento, hace unos días tuvimos un campus de infantiles, bueno, la concurrencia fue bastante masiva, esta semana tenemos dos eventos de la asociación, uno es la concentración nacional de Projan que realizamos con las selecciones menores en San Rafael, y de forma conjunta nuestros seleccionados juveniles están participando en Chapadmalalde, el torneo de selecciones, la semana próxima tenemos un torneo regional, y bueno, yo creo que son muchos también los factores que estimulan a que el Humble siga creciendo, bueno, a nivel local y a nivel nacional también.